En los últimos años, Grupo Yolí, de acuerdo con BBVA, hemos puesto mucho interés en fomentar la innovación en el tejido productivo andaluz. Y para eso, primero con las ediciones de los Innovation Talks y ahora en esta cuarta edición de los Premios de Innovación Sostenible, vamos a volver a premiar a iniciativas que consideramos que son innovadoras y que ayudan a que se implementen soluciones que sean no solo nuevas y útiles, sino que tengan un respeto por el entorno. Creemos que esto es uno de los ejes fundamentales que mueve ahora no solo el tejido productivo, sino también las políticas públicas, y creemos que estos premios pueden ayudar humildemente a que sean un acicate entre las pequeñas empresas o grandes andaluzas para que vayan en esta línea de sostenibilidad. La lucha contra el cambio climático, junto con la transformación digital, es una de las mayores disrupciones a las que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia. En BBVA nos proponemos todos los días mejorar en innovación, mejorar en sostenibilidad y mejorar en transformación digital. Para ello, tratamos de crear oportunidades para todo el mundo de forma que las empresas sigan avanzando y las familias consigan alcanzar sus retos y sus sueños. Fruto de este compromiso de BBVA por la sostenibilidad, hace cuatro años anunciamos nuestro objetivo de apoyar la financiación sostenible con 100.000 millones y hace pocas fechas hemos anunciado que triplicábamos esa cifra hasta los 300.000 millones. Esta es mi tercera participación en los premios de sostenibilidad como representante de BBVA y cada año lo hacemos con mayor ilusión, porque los finalistas son el claro ejemplo del liderazgo de Andalucía en la sostenibilidad y en la innovación. Bueno, el Grupo Santi Elías realmente es un proyecto que lleva ya mucho tiempo, pero ahora damos un paso muy importante en lo que es el reconocimiento de ecosistemas y en sostenibilidad e innovación con el proyecto de Finca Alfolis. Al final es intentar transmitir a toda la sociedad a través de la gastronomía una forma de entender la sostenibilidad de una manera muchísimo más práctica, más sencilla y sobre todo muy honesta. Pistach es una marca de moda sostenible en la que utilizamos tejidos ecológicos y reciclados que estampamos con nuestros propios dibujos con tintes naturales. Nosotros somos un grupo de la Universidad de Sevilla, el Grupo TAR, que somos la herramienta técnica de Torre Blanca Verde, que es un movimiento ciudadano que trata de hacer una transformación en verde de su barrio. Y hemos desarrollado de una forma participativa la naturalización de una antigua piscina de niños en el Polideportivo Municipal, que ahora es el aljibe de riego de los huertos sociales. Tenían muchas algas y hemos introducido las plantas de ribera de los ríos entre una escollera de piedras que le dan soporte. Si una enea está vertical y no se cae para un lado, que para eso están las piedras soportando, libera oxígeno por debajo y mejora la calidad del agua, pues establece un equilibrio primero de vegetal y planta de biomasa verde y luego de poblaciones animales. Es importante para nosotros este premio, esta selección, porque supone un reconocimiento a un tema interno que muchas veces el cliente no percibe, como es la conciliación en el trabajo para las cámaras de piso dentro del hotel. Y poder lograr esto con una digitalización del proceso de la distribución y que se haga sostenible y que alguien lo reconozca siendo un tema interno, pues verdaderamente nos ha hecho mucha ilusión. Raising Life es un proyecto que se basa en un robot de elevador de cama y se utiliza para elevar la cama a una altura adecuada y es una solución para la salud. Pues quizás para mostraros lo que es nuestro proyecto quería empezar con una frase de Félix Rodríguez de la Fuente en el que hace 50 años decía que la ciencia puede imitar a la naturaleza. Tenemos recursos científicos suficientes para imitar a la naturaleza. Por lo tanto, ese es nuestro proyecto. Llevamos 30 años depurando agua desde Noruega hasta Huelva, haciendo que devolver el agua a las condiciones más óptimas posibles, porque no hay otra solución, es un bien vital. Entonces nuestro proyecto engloba varias cosas. diferentes relacionadas con este tema. Uno, depuración de ríos, lagos, aguas negras, aguas grises, todo tipo. Tenemos que tener en cuenta que esta es la base de todo. Todo está unido, el planeta completamente. Por lo tanto, si yo no depuro bien el agua, la Tierra al final va a recibir en condiciones pésimas y empobrecidas y es lo que está sucediendo, un estrés impresionante. Mi proyecto se llama Inveray. Inveray es una solución a lo que es el tema de la climatización. Nosotros hemos conseguido con este sistema, es un sistema patentado, que consigue unificar la temperatura dentro de un recinto. Con ellos conseguimos una eficiencia energética de un 65%. Todo esto se ha hecho a través de cinco años de trabajo, donde nos ha pillado también la pandemia de por medio y hemos llegado a desarrollarla, a poder conseguir hacer la máquina para instalarla. Es un sistema de conducto para los edificios y todo lo que es vivienda y demás, para poder conseguir esa eficiencia energética. Pues Knitting Technologies es una empresa con base tecnológica 100% andaluza. Estamos afincados en Huelva y llevamos 10 años desarrollando sistemas para el control y monitorización de fincas agrícolas, siempre con el objetivo de intentar llevar un ahorro energético en temas de ahorro de agua, consumo de energía, etc. ¡Gracias!